No. No me preguntes cómo estoy, porque no quiero que no me veas florar. Ah, 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 ah. Estoy tratando de descifrar Es lo que me ha hecho parecer, cuál es mi lugar Pero nada parece encajar A veces pienso que no es bueno ayer Quiero sentir que yo puedo, sentir que yo puedo Pero yo sé que no puedo, yo sé que no puedo Quiero sentir que yo puedo, sentir que yo puedo Pero yo sé que no puedo, yo sé que no puedo Quiero sentir que yo puedo, sentir que yo puedo Pero yo sé que no puedo, yo sé que no puedo Y quiero sentir que yo puedo, sentir que yo puedo Pero yo sé que no puedo, yo sé que no puedo No puedo